Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, ha salido más noticias acerca de Call of Duty que te quiero completar en este vídeo Antes he subido vídeo hablando acerca de todo el vlog que ha salido oficial de la temporada recargada Que si no has ido a ver, te recomiendo que le eches un vistazo en el canal y te quiero comentar acerca de lo que acaba de poner justo Call of Duty Porque puedes obtener códigos de la beta, ya sabéis que la beta va a haber pues dos fechas distintas Justo el día 30 es cuando va a ser la fecha de la beta para la gente que tiene el juego reservado Posteriormente ya sé que será la beta abierta para todo el mundo, pero primero va a haber unos días de solo la gente que tiene el juego reservado Aquí podemos ver justo las fechas de la beta del 30 de agosto al 4 de septiembre con el Early Access en todas las plataformas Si, si tienes el Game Pass Ultimate se te aplica aquí el Early Access y podrás jugar a la beta justo el 30 de agosto Si no, para toda la plataforma, si no tienes nada reservado, si no tienes el Game Pass ni nada Tendrás que esperar al 6 de septiembre para poder jugar la beta abierta Y es que parece ser que la gente Call of Duty ha puesto códigos para que puedas obtener la beta para el Early Access Además de enseñarnos cuál es pues la miniatura que va a tener pues el archivo del juego de la beta Esta miniatura va a ser el Splash Art, el arte que vamos a tener tanto pues para la categoría del juego de Twitch, de YouTube Y también pues para distintas aplicaciones, incluso la pantalla de carga del juego probablemente sea esta de aquí Un Splash Art que se ve de forma increíble, a mí me flipa un montonazo como se ve esta imagen Ya empieza un poquito el hype por Black Ops 6 y si alguno de vosotros no tenéis la beta pues os podéis registrar aquí Que básicamente van a sortear pues más de 6.000 códigos Y en el Twitter de Call of Duty os podéis registrar por si queréis tener acceso a este Early Access Para poder jugar a la beta pues justo antes de tiempo Ya sabéis que el Call of Duty Next es el 28 de agosto que estaremos en directo desde Washington Yo ya sé cosas, ya no puedo decir nada pero solo sé cosas y que estéis atentos a mi Twitter, a mi Instagram y demás Porque ahí iré poniendo cositas acerca de, bueno, cuando me dejen decir cosas También aquí en YouTube iré diciendo cositas Y ya sabéis que ahí vamos a poder jugar uno de los mapas de zombies Entiendo que va a ser Liberty Falls porque lo que se ha visto del anterior mapa del de la isla Pues ese no lo vamos a poder jugar en el Call of Duty Next Sino que va a ser el segundo mapa pero es que además parece ser que se confirma Que va a haber un Early Access de los zombies para la gente que tenga el juego reservado Ya sabéis que esto lo suelen hacer durante los últimos años atrás Creo que desde el Modern Warfare 2000 No mentira porque el Black Ops Cold War también lo tuvo Creo que desde el Black Ops Cold War, si no estoy mal equivocado Que si tú reservas el juego puedes incluso jugar una semana antes a la campaña Porque así de esta forma pues aseguran que la mayor parte de la gente pues pueda jugar la campaña Pues justo antes de que salga el juego, ¿no? Pues ahora lo que van a hacer aparte de esto Que por cierto la campaña mañana martes en la Gamescom Van a enseñar el primer gameplay oficial de la campaña Por supuesto que mañana pues miraremos todo lo nuevo acerca del gameplay O lo tendréis aquí en el canal Pero es que parece ser que también en esta ocasión Van a tener Early Access los zombies Y es que así lo decía Ghost of Hope Que es también pues uno de los leakers así más famosos De, bueno, tengo una predicción Que probablemente Liberty Falls, el segundo mapa de los zombies Va a ser un Early Access Para la gente que preordene Black Ops 6 Y Reality UK Que es uno de los leakers que siempre pues acaba saliendo todo Dice que sí, que probablemente no es que sea una predicción Sino que sí, que realmente es eso cierto Mañana con el reveal del gameplay del Black Ops 6 de la campaña Quizás incluso acaban diciendo algo acerca de si esto va a acabar siendo cierto O es simplemente un leak y un rumor que por ahí va saliendo Además parece ser que esto ya está disponible Yo he iniciado el juego y a mí no me ha aparecido nada Ni en la tienda, ni en ningún sitio Ni cambiándome pues del multijugador al Warzone No me ha aparecido Que por cierto ya podrían quitar la animación esta culera Cada vez que cambias del Warzone al multijugador Porque no vea que tremenda basura Y es que vamos a tener recompensas diarias Mientras que nos vamos logueando en el juego Esto ya dicen que está disponible A mí no me aparece Déjame saber por los comentarios si a ti te aparece No sé si debería probar en Play Pero a mí no, de momento no me aparece Vamos a tener distintas recompensas Como puede ser pues una pegatina de arma Por aquí otra pegatina de arma que sea así como con dos duales disparando Un emblema del Modern Warfare 3 Tarjeta de visita, tokens de puntos dobles y puntos dobles de arma Tres tokens del pase de batalla Y por último si acabas logueándote en la cuenta durante siete días Que no tienen que ser consecutivos Que esto se va a ir desbloqueando Pues mediante lo vas haciendo A pesar de que dice que el Daily Logging Rewards acaba en ocho días Es decir que prácticamente lo vas a tener que ir haciendo diario Puedes fallar un día porque si no no te vas a llevar las recompensas Pero es que la recompensa final es un camuflaje Camuflaje que se llama Indecrosker Como en el punto de mira en la mirilla Que es un camuflaje universal para todas las armas Esto según están diciendo puede que solo sea para Modern Warfare 3 A pesar de que yo creo que también debería de estar en el Warzone A mí no me acaba apareciendo nada en el juego Si alguien puede confirmar por los comentarios si le acaba apareciendo Con la suerte que tengo seguro que después 10 minutos más tarde que haya subido el vídeo Ya estará arreglado y ya podrás ir contabilizando pues las recompensas diarias Pero a mí de momento pues no me aparece nada en game Ni siquiera reiniciando el juego a mí me acaba apareciendo esas recompensas No sé si es que aparecen más adelante o en los próximos días o qué Pero teóricamente ya debería de estar disponible este camuflaje internacional Simplemente por estar loggeándote durante 7 días seguidos Dentro en Modern Warfare 3 Dentro en Modern Warfare 3 Y lo que te quería enseñar para concluir el vídeo es que está este vídeo de Bueno de lo que viene siendo el kit de conversión de la Valve 27 Que esto pues no saldrá este miércoles porque este miércoles es la temporada recargada Pues vamos a tener tanto la lanza como el arco Será la siguiente semana que tendremos o la Valve 27 O lo que viene siendo pues el kit de conversión de las spas duales Pero estaba este clip de hace bastante tiempo que teóricamente lo que hace es Porque realmente el kit de conversión este decían que lo que realizaba era que tuviese munición infinita No sé si es que aquí en el campo de tiro pues no se acaba aplicando bien Pero lo que acaba haciendo es como que fuesen balas láser ¿no? Algo que en la descripción de la temporada decían que iba a ser pues un kit de conversión Que se iba a ir sobrecalentando y iba a tener balas infinitas Y aquí el kit de conversión de la Valve 27 pues yo disparando y viendo la inspección Acaba siendo exactamente igual a pesar de que esto teóricamente pues cambia bastante Las estadísticas que aquí podemos ver pues la estadística del arma normal Y con el arma aplicado con el kit de conversión Y le acaba subiendo pues sobre todo el rango de daño efectivo Y también pues un poquito la velocidad de la bala como si fuese pues un poquito más de hitscan Porque el resto es básicamente muy pero que muy parecido Y de hecho le preguntaban por aquí por los comentarios de Oye el kit de conversión que se supone que hace Y dice pues no tengo ni puta idea la verdad es que yo lo he liqueado Lo he enseñado para la gente que lo quiera saber Pero no tengo ni puta idea de lo que hace este kit de conversión Puede que incluso sea algo que salga más adelante Sabemos que la Valve 27 va a tener kit de conversión Pero que esto no debería de ser el kit de conversión que sale en esta temporada 5 recargada Que como bien sabéis este miércoles estaremos a tope con todo el nuevo contenido que acabe saliendo Y como bien estáis viendo parece que Call of Duty se está centrando pues más en todo lo que va a salir acerca de Black Ops 6 Que realmente el contenido de la temporada recargada Porque esta temporada recargada yo creo que es bastante normalita Buen hitmarker a la cabeza Y este miércoles sobre todo vamos a tener un poquito más de contenido en el multijugador Pero que realmente el contenido pues para el Warzone Zombies Yo creo que si también va a tener un poquito de contenido por la última misión y demás Creo que el contenido de la temporada recargada no esperéis gran cosa Porque ya estáis viendo que va a ser pues un contenido un poco de transición De cara ya a la temporada 6 Y de cara pues a cuando haya finalizado la beta del Black Ops 6 Y supongo que la temporada 6 pues ya será un poquito mejor Pues por todo el tema de los camuflajes de prestigio que tienen que meter Por todo el tema de los kits de conversión que supongo que ahí meterán cositas más interesantes Y es que lo que queda de Modern Warfare 3 Yo creo que va a ser ya un poco más de transición de cara a Black Ops 6 Que en lugar de meter realmente contenido interesante Porque este juego ya está llegando al fin del año vital ¿no? Próximamente también haré un vídeo muy chulo Que lo voy a dejar preparado pues justo cuando esté en el Conex De cosas que debes de saber justo antes de comprar Black Ops 6 Para que no te acabes sorprendiendo de lo que pueda llevar ese juego Así que te recomiendo que te suscribas al canal Para que no te puedas perder ningún tipo de novedad y de contenido interesante Para que por supuesto estés al tanto de todas las novedades de Call of Duty ¿Qué coño haces, pringao? Y déjame también saber por los comentarios ¿Qué opinas de que vayan a hacer un Early Access de los zombies? Que realmente te vayan a destripar un poquito el juego Supongo que los easter eggs y demás no estarán activados hasta que no sea la fecha oficial Pero que hagan Early Access de la campaña lo entiendo Pero Early Access de los zombies quizás ahí está un poquito la moralidad del asunto ¿no? Magic Marker Joder tío Y si a alguien le interesa mi opinión Que nadie me ha preguntado Pero para eso puedo opinar Porque para eso es mi canal Yo creo que Early Access de la campaña está bien Para que la gente pues pueda disfrutarlo un poco Pero creo que hacer un Early Access de los zombies Creo que no es demasiado correcto Creo que no es demasiado correcto Porque al final va a haber mucha gente que le vas a obligar a tener que hacer el Early Access Para poder jugar a los zombies Porque si no se van a perder parte de la experiencia Y se van a poder pues espoilear en todas las redes sociales ¿no? ¿Cómo muerto? Nos hemos puesto en cabeza ¿Qué? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana